¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es una tontería por parte de Pérez La segunda notación frente a un Toluca con 10 en este momento Aunque ya entró el cambio Kevin Castañeda y salió Tal vez muy rigorista Pero tenía su argumento O sea, tenía elementos para marcar el penal Le diste elementos, hay una entrada por detrás que sin ser Que eso está Para marcar el penal Le diste elementos Hay una entrada por detrás Y entró Pollo Cruz Ahora nos platica Vladimir Quedó la pelota Remate por abajo No puede Se nos cae el árbitro Le pega Pollo Cruz La que a la vuelta le pega con violencia Pierna derecha poste Y guardameta Se acaba de salvar el Toluca de forma Cuasi, cuasi milagrosa Tiene ese tiro por abajo El rebote Se nos cae el árbitro El rebote por abajo No puede Se nos cae el árbitro Y que por supuesto Trataremos de llevarles Esta fiesta del fútbol Junto a mis compañeros En esta Aquí otro tiro de esquina más El arquero que no sale Va muy abierto El balón que pasa No hay arquero Atención No hay arquero Disparos No bueno No bueno No bueno No bueno Gol 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 de la franja Fútbol en tus manos Telcel Esto era lo que faltaba Para el equipo de Puebla, Santiago Ahora Se dice fácil Pero qué mérito A mí me parece Que es Salvador Reyes El que le pega Gol Gol Hacia el frente Con Martín Barragán Ya tumbaron a Santander Tranquilo Luis Enrique Tranquilo Se levanta Más por orgullo Que por otra cosa A ver Dónde le pega el balón Y es que lo agarró En el pleno paso Anselmo Y le termina Quitando ahí El balance Al cuerpo Y pues va de pompis Al terreno de juego Se le fue abriendo mucho La pelota Como apareció tan solo Y habilitado Es la pregunta Ahí está Luis Ernesto Michel Hablando con el Alcanza balones Para que se apure En devolverle una pelota No se pudo frenar Casi, casi Se lleva Nahuel y golpea Un empate Otro balonazo Al cantante En serio En serio Vas a dejar fuera Nahuel O a Volpi Por meter a Corona Terno de Canadá No le saquen la boca La verdad que México En términos generales Lo toma muy serio El torneo El partido muy serio De Canadá Lo de Briseño es tristísimo Es tristísimo Recordó a Gladiador ¿No doctor? Sí, sí, sí Cuando había salvado A tres mil millones De esclavos Mira, mira, mira La barrida Máximos Mira, Máximos Míralo Esto mañana La triple A No, no A mí pásame una bolsa De estas de avión Para vomitar Por pila Por pila No, doctor Quíjese, doctor Usted porque nunca Tuvo una barrida así Yo soy delantero Yo soy delantero Bueno Pero usted era delantero, doctor No, sí O sea, me toca Me toca ese festejo ¿Ya tú has visto alguna vez? No, no No le pide el cristal Lo acabas de poner No sabiendo Ojalá ahí lo rompa Para ya no pegarse Para que no nos pegamos En la cabeza Doctor Es nuevo Lo acabas de poner Es que Va a ir a hablar con Abuel Va a ir a decirle Que se levante Yo creo Entre arqueros Entienden No le hagas al güey Y vente para arriba Y ya saben Las barras Los pequeños Lo que le dicen A la abuela Y tal vez Dice tranquilo Relájense Bendito No tiren objetos Muy bien Dándole El apoyo total El apoyo total Espectacular Esto de las luces Cuando uno está en el estadio No es muy bonito Pero para la tele Pues vea usted No ayuda mucho Pero en el exprés Hasta le faltaron al respeto Y yo creo que ha cumplido Hugo Hugo quizá no es El mejor portero del mundo Pero es un tipo Al respeto Y yo creo que ha cumplido Hugo Hugo quizá no es El mejor portero del mundo Pero es un tipo Porque lo comento Ahorita después de esta tele Cuando viene el disparo Violento Gol Para punta Saca disparo Me parece que con toda la experiencia Que tiene Armando Navarrete Le faltó un pasito Para llegar a esa pelota Fíjate La jugada tiene como origen El talento sensacional De parte del número 10 Del más brillante Para mí De medio campo Hacia el frente Del cuadro melenudo Carlos Baltazar La jugada es cortada parcialmente Uy Y hay otro gol Gol De Venado Pues sí Nos estábamos regodeando Con el gol De los Leones Negros De la Universidad de Guadalajara Y aparecen los Venados Para hacer el gol Del empate Y ahí está Lince Echeverría Rindiendo fruto Lisandro A la confianza De su director técnico Carlos Gutiérrez Y es ¡Oh! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol! Ya de escándalo De la semana anterior Cuando aquí viene Quirola ¡Perdonó! La vida le puso otra vez En el último minuto Como hace quince días La oportunidad de empatar Para un 9 Jugador De frente Está Joaquín Impensable Está la estrada El Spider Jonathan Orozco Qué arquero Qué categoría Qué nivel Ha tenido siempre aquí Dejaron la pelota Canelo Y es un golazo Ojo De Alexis Canelo Muy buen gol Qué buen gol Apenas hablábamos Maravillas de Jonathan Orozco Y aquí lo presiona Tal grado Estrada Oscar Qué bueno Como hace la semana anterior Que Apera